Música De noche, de noche, de día De la volaría Si te prendes aunque no me estés tocando Imagina lo que ya estás imaginando Lo que yo te había visto Si te estuviera de la mente De la volaría De noche, de día De noche, de día De la volaría Quiero de día De noche, de día